Es algo maravilloso, todo el resto ha participado. Probar Portugal, maravilloso. Este es un maravilloso producto de la gente, para que lo deguste en casa, ¿vale? Gracias. 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 ¡Dale, dale! Todavía se puede, todavía se puede. Esperemos, esperemos. Gracias, meinem, o si no he hecho todo para. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Pero tiene un puntito de dulzor, ¿verdad? También se lo da toda esa fruta que encontramos en él. Pero sí que tiene un poquito más de azúcar o de dulzor. Bueno, de alguna forma, hacía grandes gastos y habríamos captado el primero de la fruta. O sea, ha parecido el arco. Aún mantenemos un poco la fruta que funcionaría. La verdad es que muy bien. También nos viene muy bien de postre. Perdón. La fruta. La fruta. La fruta. La fruta. La fruta. La fruta. Tome. 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 Gracias. Gracias.